entonces amigos iniciamos este siguiente vídeo ya que pues el día de hoy las chicas las chicas la nora dijo que le iba a escoger un par de calzoncitos a la santa las chicas para acá tenga fe calzones vente calzones y eso no me venden brasieres aquí hay de todo hay sandalias rodones, desodorantes, medicas para la casa 150 para grandes me pregunté ayer ¿cuáles? esos fucsia con blanquitos 150 ellas pasaron de moda un par de calzas que voy a comprar yo tan bonitos ¿cuál? es el típico compre estos blancos con saludo el tiene un par de estos ¿quien? tú no se los pones estos sí están bien para una bebida entonces nora para ustedes va a hacer eso no? ¿para ustedes? no, es para la que anda sin calzón ¿se carga sin calzón? yo sí caro estoy en el calzón pero si no lo van a hacer a tu calzón si no pues ya hay que poner doble calzón ¿tú viste a tu blusa? la van a hacer a todo todo chicharrón pero yo sí quiero un calzón pequeño como... para niñas no no, para niñas no para el cuerpo de ella para ella que anda con calzón como para esta muchacha porque ella no se pone calzón ¿qué es la mallita? ¿qué es la mallita? no, son pequeños sí, esas lolitas son los peos padre los peos los peos sí ese es tan bonito miren estos son bonitos uno cada vez mi estilo yo miren ¿quién puede? dice... eso no llévenos estos son bonitos miren, de mallitas también este si te quiero estos son bonitos ajá estos son para... ¿para quién cree usted que son? yo ya sé ¿qué es? ¿para quién? a ver, yo no... ni idea son para la mujer de pelo ah, para... ¿no? está bonito no será muy grande... Nora esos niños están bonitos ay, bien están muy grandes sí alcohólen usted ay, no se hacen muy grandotes Nora no se le quieren a la body ya que... ya están diciendo que el cuerpo así como es la de... ¿qué es? bien son... ajá ay, no... ay, no... ay, no... ay, no... ay, de topo, ¿no? ella no le va a llevar su regalo esta está apartada ahora la Nora ¿ah? ella pensó que dice que para allá era para el cumpleaños esta apartada ahora sí, ahí tengo una mesa reservada yo sí los negritos sacan la idea, miren sí, le voy a llevar un negro ¿le saco uno de estos, Nora? saca un pan ¿cuánto va yo? tres panas ¿a cómo son estos? los puedo romper ahí tienen como sacarlos y esos de... 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 ah... igual ah... ahí está miren son muy bonitos también ¿ya? sí a 10 los debería dejar sí ahora sí no sí así sale la cuenta como está este y este color más pálido pero el color está muy bueno ajá es negro, hombre ese está bueno, es de fosforescente porque se va a la luz y mira dónde está es relumbrante es relumbrante es la experiencia de tu, a ver es nombre es fosforescente tiene que hacer en oscuro se va a la luz y ya está en calzón ella va a ver dónde está y... sí, porque nada está ahí puede ir a esconder hoy cambiado el anolacio respeto al mayor hombre ¿qué lo estás diciendo, ve? es un gancho sí, es gancho sí, es gancho y brasieres, ¿no? no no porque... porque... yo creo que lo me dije es que está bonito también sí, son compañeros de estos, ve? negros, blancos ah, esos van en 90 este, es negrito blamero y este, este llévele un robo blanco no le hubiera llevado blanco no, porque... este, si pasa... si no se baña un día te va a ver feo todo se ve feo todo se ve feo ajá el otro es muy resaltado creo que ese es muy... ah, sí, el blanco es muy... un poco, muy escandaloso somos negros un poco que no se ve lo sucio que no se ve lo sucio no sé es rosadito, está bonito es rosadito, está bonito no es muy grande no, no no es que esos son como que... es pecho ajá, tienen elástico y así ahora si no le quita pues su suerte ahi esta la cosa la intención ahi le pone como que un trapo un mulito ahora si ya no va a tener pretexto de andar con calzones 7 calzones ahi si no va a decir ella que no anda calzones y que no tiene porque es mentira ah mejor si no anda 7 calzones para maños no se cuanto esta ahi esta de que esto viene de de lo que es ustedes mujeres estan 2, 4 o 5 mujeres que ahorita pues se propusieron de lo que pasa que aquel dia yo creo que nosotros somos mujeres y nos da vergüenza de que una compañera mujer no ande calzones entonces como que nos dejan abajo a nosotros porque porque van a pensar que tal vez todas somos calzon vaya pero esta falta para algo para brasier si vamos a ver cuanto esta porque no se pone que no tiene solo 2 ajá si dice que no tiene porque como ensucia los 2 de un solo como 36 como 38 36 soy yo yo tambien soy 36 como 40 digo yo que es como 38 no es como 35 pero hay copas grandes copas pequeñas por eso por eso pero como 40 en vez de que hay mujer grabar y no anda brasier hay brasieres que son 36 y los peques son grandes es como el es como el si ah bien eso si esta vez este es muy chiquito este tal vez esta vez no de copas este esta es la copa grande esta es la copa grande ya que la A es mas grande que la B esta es tan chiquita es que es bien pechuda porque como esta grande mamá este es muy chiquito solo esta grande solo esta tiene mas grande mas pequeñas mas pequeñas y si le llevamos unos dos de estos se miran iguales pero ya no hay solo uno este también este es mas grande pero lo unico que es amplio o este lo que pasa es que hay que llevar unos negritos porque si no los lavas se la va a ver la cinta pero como no tiene aqui no hay ya no hay solo estos como le llevo como le llevo glume rojo llevele un rojo ah si para que combine un spray negro se pinta ah tambien no creo que no le quede hay ustedes estanteen la espalda si le quedaria pero los de los pechos sera que no le quiera miren peña la hora y lo que es pero como ella dice que este es mas grande estos son los mas grandes vaya que ella lo mide a alguien que es que ella tiene bastantes pechos ella tiene mas que yo a la china a la china a la china a la sandra le queda a la china a la china si por los pechos por los pechos por los pechos china bien bien le va a quedar le queda le queda bien va ahi esta de que la china esta andando de mamara ahi a mil y con hagamos de cuenta que son 80 ajá y con eso así con 60 y sería todo tiene solo 40 es porque ella pagó eso y no voy a quitar una no voy a quitar no me enganza ajá ajá ah 20 60 son 3 y si quito 1 20 no porque aquí ya solo tiene que quedar 40 ni esto de aquí por eso que cuestan wey? usé con los 3 brasieres ajá vayas solo denme 40 por eso pero que cuestan los brasieres? 20 solo denle 20 y quite un brasier ya lo quite va de los otros 20 y los quita porque no va porque quité un brasier solo dos solo dos pero para dos porque me quedan unos 5 y sale por una mi coca jajajajajaja ahí esta vamos ya? ya? gracias señor adiós 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 entonces vamos a ir para que se pongan unas Pero mire, lo que pasa es que también se tiene que ver si se los va a poner o no. Ella se los va a dar ahí. Porque después si ustedes se dan cuenta que solo anda ahí. Y ahí suya de la costumbre de ella. Porque mire, nosotros llevamos los calzones y los brasieres. Ya si ella no usa calzón. Y la próxima que vayamos y anda sin calzones es de su dama. Y si no carga brasier, le subimos las blusas. Y si no carga brasier, le subimos las blusas. Eso es que ella sus cuatro brasieres lo lava. Dos que supuestamente tiene ella y más dos. Y dos calzones también creo yo. Llevamos 10 de calzón. Ella tiene para de arreduros todas. Es que depende también de una persona si le gusta ponerse. Porque aunque tuviera dos, me quito uno y luego el otro. Me quito otro y luego el otro. Es bastante calzón. Tiene más que yo. El otro. Yo me quedé 5 tres. Yo me quedé 5 tres. Es que yo me quedé 5. 10 de calzón. Món el paso de ella. No me quedó 6. Es porque esa vez cuando fuéramos a lavar Creo que Doña Lupe fue el que le metió la mano y le tocó mucho ya. En aquel día cuando andaba con el vestidito verde, yo le hice así, me abre así, me hizo, es que no cargaba calzón, me dijo. Con el vestido de una alta, mamá. Con aquel vestido verde que se pone. Como dijo, viejito, está bueno así porque todos se lanzaron en el espelho. Ahí nos están tomando con guácala. Se miraba todo el pan. Sí, sí. Y no podía usar los mozos por cero, pues. Y no podía usar los mozos por cero. Y no podía usar los mozos por cero. Cuando andaba con el vestidito, cuando ya vio a Donino, dos mosquitos. ¡No, no, no, no! ¡Ay, tranquilo! ¡Abre la mujer! ¡Calla! Le jalaba la porción. ¡Dejá que me jale de aquí! ¿Por ahora tiene algo así la Sandra? Por eso cuando llega allá, primero lo que sabe es que la Sandra está sin calzón. A ver cuántos mosquitos hagan. A ver si le cuesta coediar eso, andar coediendo. Lo que pasa es que él como ha ido a buscar cangrejos. Y hace fácil. Va, entonces, vamos a ver. Vamos a nosotros. Vamos a ver. A ver qué está haciendo. También, ojalá que pues. A ver eso de que. Que se ponga, porque nosotros ya dijimos que la próxima. Pero ahorita sin calzón va a estar, ya va a ver. Ahorita que le vea que tuvo un abuso. La desnudamos y le subo la blusa. Va, ahora ve. Ahorita que le vea 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 que le vea. ¡Gracias!